aquí están los poderosos Rudy González Georgie Rodríguez en el rumbo de la tarde el apoyo técnico a cargo de Sandy Guerrero y Kelvin Frías Kelvin que está hoy en función de relevo de Ismael García estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en Santiago ay 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 Santiago es Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao buenas tardes señor González Rudy González no González Juan Luis González buenas tardes Georgie buenas tardes amigos que bueno que están con nosotros chicos gracias por su apoyo en la parte técnica para que este programa llegue con toda la calidad de vida eh a través de esta rumba 98.5 FM premium premium 101.1 en Santiago que Santiago es Santiago es Santiago si señor mira estoy a la espera de una información más completa y detallada sobre la conferencia de prensa de un grupo de dirigentes del PLD hoy aunque tengo algunos detalles así por encima de que eh el planteamiento principal eh está dirigido a que a que realmente el PLD se desmarque de las personas que están acusadas de acciones de corrupción en cuyos casos están en la justicia hay varios dirigentes del partido incluso de el comité político del partido y de personas con vinculaciones cercanas en el partido que están siendo parte de las investigaciones por casos de corrupción eh esa una posición que había externado ya eh Carlos Amarante Barret y también en la conferencia de prensa de hoy está enmarcado hacia el tema de que cumpla Danilo Medina y Charlize Mariotti su oferta de dejar el partido tienes en tu en tu eh whatsapp ajá en un correo ajá de una colaboración como siempre atenta y y gentil con nosotros de Ivonne Ferreira ajá sobre esa rueda de prensa ah pero espérate que podíamos eh recrear reproducirla recrear inmediatamente claro pero lo que pasa es que estaba agradecerle a Ivonne su siempre colaboración apoyo eso se resuelve con un con un chequecito a final de mes como tú manejas la parte económica del programa entonces no me lo voy a echar yo entonces verdad eso se resuelve con un chequecito o con un con una una bonita canasta con una botella de vino con un verdad porque tampoco es así porque ajá no es que no es que ella lo está cobrando pero también óyete lo cortés no quita lo valiente y oye qué duro que eres caramba vamos a ver vamos a ver aquí está Ivonne Ferreira muerta de risa por el whatsapp una gran amiga y una excelente periodista y siempre atenta a nosotros para para colaborar con nosotros aquí está la conferencia de prensa eh no sé si oírla con calma porque qué tiempo tiene tiene cinco minutos no vamos a escucharla pues te la voy a enviar Sandy para que la para que la subamos entonces vamos a reproducirla si y comenzando ahora el programa perfecto porque eso sin duda que llama la atención y va está provocando y aparentemente es una revuelta que se inicia a lo interno del partido de la liberación dominicana lo que hablábamos ayer precisamente de que eh esto nos iba a quedar simplemente en en los buenos deseos y los anuncios de que las cosas se queden así vamos arriba y de que todos somos culpables y decirlo esto esto tiene que ir más allá la recibiste Sandy ok entonces eh en lo que Sandy la descarga y la vimos eh esas son las informaciones que tengo previamente en la conferencia de prensa habían varios dirigentes del partido eh encabezado por Avalante Barret estaba también según las informaciones que tengo estaba eh estaba también eh José del Castillo me estaba Domingo Contreras estaba eh y varios dirigentes del comité del comité central del comité político senadores y diputados de los que precisamente ya salen porque la mayoría en el partido tuvo muy poca participación bueno senadores salen todos no tiene ninguno y diputados tiene bajó su matrícula eh estrepitosamente considerablemente lo que era de esperar eh lo que era de esperar porque eh su votación fue muy baja pero eh eso se veía venir porque Danilo Medina en un en una acción rápida eh que podía haber sido inteligente puso su cargo a la disposición a la parte de no haber un liderazgo fuerte que esté identificado como para asumir esa posición ahora han salido algunos nombres por ejemplo yo supe que Francisco Javier García va a lanzar su proyecto presidencial no y su candidatura oficial para la presidencia del partido ah bueno a la presidencia del partido entonces pero hasta hasta el momento de este mea culpa no se había dicho nada porque no se había hablado de la sustitución del presidente y del secretario general esto ocurre al abrir el congreso ellos plantean poner sus cargos a disposición es una táctica de Danilo importante porque a la falta de un liderazgo de personas que estén ahí era casi seguro que muchas partes del partido muchos dirigentes del partido le iban a pedir realmente que no que mantuviera la presidencia que él era el líder del partido y tú no crees que eso fue una como que le llaman a los artistas cuando se despiden y entonces la ovación y lo aplauden y vuelven al escenario una falsa salida una falsa salida pero como le decimos en la calle un truco de cámara un truco de cámara como le decimos los tigres de la calle pero no es lo que estoy diciendo me da la impresión de que fue una forma de él reafirmar que el partido le pidiera continuar ahí porque no había ninguna ninguna candidatura visible sin embargo hay grupos que estaban de forma beligerante a lo interno del partido y ya han salido y parece que el desplante de los problemas de las situaciones con Abel Martínez y parte de la gente que apoyaba a Abel Martínez está también con pintura de guerra pero parece haberle puesto la tapa al pomo la visita del expresidente Hipólito Mejía a Danilo Medina y por qué razón eso parece haberle puesto la tapa al pomo todo el mundo sabe que ellos son amigos y ellos lo han dicho en distintas ocasiones a pesar de lo que le hicieron en el 2012 a Hipólito Mejía pero desde hace mucho tiempo ellos siempre han dicho que son amigos y son enemigos políticos o rivales políticos pero realmente ellos han manifestado los dos siempre que tienen un grado de amistad por encima de esa situación incluso incluso era la misma situación que pasaba con Miguel Vargas e Hipólito Mejía porque tienen una situación de familiaridad de sanguínea la hermana de Miguel está casada con Hipólito y entonces eso por eso se ha visto en ocasiones compartiendo ya de una forma aunque son rivales muy muy serios sin embargo en el momento de la coyuntura de todo esto que se está hablando y hablando de que hay unas personas partidarias o amigos o o que tienen algunas algunas razones eh que hubo Sández ah lo tenemos listo vamos a reproducirla pero yo no lo oí parece que lo dijiste no no tú sabes que tú puedes interrumpir para decir eso vamos vamos a reproducir porque yo quiero después hablar de las colindancias de Danilo Medina y de Hipólito Mejía en los casos de corrupción bien vamos entonces a escuchar eh un resumen ¿no? de la rueda de prensa de dirigentes del partido de la liberación dominicana en el día de hoy el documento que será leído aquí en este escenario con el propósito dentro del marco del décimo congreso ordinario del partido de la liberación dominicana hacer un aporte a ese congreso que tenga como resultado fortalecer el partido para defender al pueblo el documento será leído por el miembro del comité político Carlos a quien llamamos y describimos con un fuerte aplauso Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A la opinión pública nacional, los aquí reunidos, miembros del comité político, del comité central, presidentes de comités intermedios, legisladores, autoridades municipales del partido de la liberación dominicana, hemos decidido fijar la posición pública ante la difícil situación que atraviesa nuestra organización a propósito del décimo congreso de Leonardo Paredes. En un ejercicio de transparencia y responsabilidad política, consideramos que nuestro partido aún está a tiempo de dar un giro de 180 grados y convertirse de nuevo en una opción de poder en los comicios electorales por venir. Para ello, se refiere que sus dirigentes estén plenamente conscientes del estado de gravedad que vive la organización. Después de que el PNB y Aliados obtuvieran 2.847.438 votos para un 61,74% en las elecciones presidenciales del 2016, reviviendo al compañero, reviviendo al compañero presidente, reviviendo al compañero presidente, el partido entró en una estidad descendente que le llevó a obtener tan solo 453.468 votos para un 10,39% en las recién pasadas elecciones presidenciales de mayo. Hemos perdido 2.393.000 votos en tan solo 8 años. Esta pérdida de votación es un hecho gravísimo que debe ser evaluada libre de pasiones. Esta grave situación debe ser evaluada y abordada a profundidad en este décimo congreso y sus resultados dados a conocer a toda la militancia y al país en un gesto de transparencia que la sociedad valorará positivamente. Nosotros, los aquí presentes, consideramos que las siguientes acciones pueden ayudar a realizar al partido de la liberación dominicana. Primero, apoyar la decisión del presidente y líder del PLD, Danilo Berlina, de no seguir al frente de la organización como su presidente, tal como lo prometió en su discurso del 14 de marzo del 2021, durante la clausura del noveno congreso, José Joaquín Pino Berlina, y reiteró en la reunión del Comité Político del 27 de mayo de este año. Es momento de que el compañero presidente reciba el apoyo necesario a su decisión ya anunciada y que su liderazgo juegue el rol que la coyuntura demanda. En el sentido de garantizar que el actual proceso concluya sin mayores traumas y podamos regalizar al partido. Saludamos la reiteración del secretario general, compañero Charly Mayor, de no optar por continuar en la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene un compromiso ético con la sociedad dominicana, por lo cual debe desligarse públicamente de quien haya violentado los principios éticos con los que el profesor Juan Bosch fundó al PSG. Del décimo congreso del partido, debe salir una organización presta a reconectarlo a la sociedad, promoviendo que nuestros dirigentes mantengan un vínculo estrecho con la sociedad civil organizada en todo el territorio nacional. En fin, un partido que retome sus métodos de trabajo, la crítica y la autocrítica permanente, y que, entre comillas, alimente sin tregua a su mística, como decía nuestro querido líder histórico, el fundador y el profesor Juan Bosch, el partido a que aspiramos debe ser profundamente renovado, consciente de que debe tener un pronto opositor responsable, en ético y militante, en defensa de los sagrados derechos del pueblo dominicano, a disfrutar del bienestar, la prosperidad y el goce de una democracia plena con justicia social. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, ahí está. Tres puntos básicos. El primero, apoyar la decisión de Danilo Medina de no seguir al frente del PLD para relanzar al partido. Segundo, apoyar igualmente la decisión del secretario general Charlie Mariotti de no seguir al frente de la secretaría general del partido. Tercero, el PLD debe desligarse de todas las acusaciones de las personas que dentro del partido están siendo señalados como actores de corrupción. Y cuarto, el partido debe ser profundamente renovado. Yo pienso que sobre esa base el PLD tendría una oportunidad. Ahí figuraban tres personas, cuatro personas básicamente, personas conocidas dentro de la dirigencia del PLD, que eran el propio Marante Barret, quien dio lectura al comunicado en la conferencia de prensa. Estaba el ex senador José del Castillo Sabiñón. Bueno, ex senador, no, ex senador todavía. Todavía, sí. Hasta el 16 de agosto estaba Domingo Contreras, quien fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones del 18 de febrero pasado. Y estaba también Gabriel Castro, quien es un alto dirigente del partido que ocupó cargos importantes en el gobierno de Danilo Medina, entre ellos el de superintendente de valores. De valores, de valores, posición. Pero además muy íntimamente ligado al licenciado Danilo Medina. Sí, y una persona que incluso, yo quisiera mejor café si tú eres tan amable, pero yo también me devuelto, no te apures. Aquí estás en vivo, señores. Y entonces, Georgie, por ejemplo, si Gabriel Castro fue un hombre que incluso ocupó la posición porque no podía ser separado del cargo porque los superintendentes son electos por cuatro años y él había sido electo dos años antes de concluir el gobierno pasado y por eso hubo de agotar alrededor de dos años. Fue presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y fue precandidato a diputado para las elecciones del 2016, del 2016, correctamente. Pero habían algunos otros dirigentes medios del partido, lo que apunta... Mira, José del Castillo, y perdóname la desquisición, José del Castillo es una figura potable, mercadeable. Un hombre con niveles de preparación muy altos. Ahí va a comenzar a haber una... Con mucha objetividad. Ahí va a comenzar a haber una... Ahí está Juan Ariel Jiménez y como el otro, ahí está esta joven Karen Ricardo. Si el PLD escogiera esas caras para relanzar el partido, pero si me vienen con la misma historia de Francisco Javier García y la vieja guardia, bueno, yo no creo que eso entusiasme a mucha gente, ¿no? El tema es que también hay que pensar, Georgie, que un partido apalastrado por una derrota tan contundente en un proceso electoral y ha sido bajado de una posición cimera por tantos años, también necesita de personas conocidas y de que hayan hecho vida política porque también podría ser interesante subir una camada de personas nuevas a la dirección del partido. No te digo que no, pero ese partido necesita ahora mucha fortaleza, ser muy aguerridos y tener personas cuyo peso político, cuyo peso político le guste o no le guste a alguna gente, sea bueno o sea malo, pero tenga por lo menos el background detrás de CIDE que son personas que han interactuado en la política. Pero yo tomo... Porque podría ser una combinación en lo que podría ser. Yo tomo como referencia lo que construyó el PRM. El PRM se fortaleció inmensamente cuando Hipólito Mejía y Luis Abinader se pusieron de acuerdo y escogieron una dirigencia joven, nueva, en José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Sí, pero... Y ahí están los resultados. Sí, pero... Sí, pero... Pero espérate, espérate. Yo no estoy echando, descalificando a nadie. No, 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 no. Lo que yo creo, y lo digo de corazón, con toda sinceridad, es que la única forma, y no quiero ser absolutista, pero desde mi punto de vista, la única forma del PLD tratar de borrar ese pasado reciente lleno de sombras, es escogiendo gente que no estuvieran comprometidas con los actos a los que se le acusa a muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, porque el partido no está contaminado totalmente, de todas maneras. Lo que te quiero decir con esto, Giorgi, es que la similitud con el PRM puede y no puede. Por lo siguiente, primero, el PRM no venía de una derrota de ser expulsado del poder después de ser el partido mayoritario. Es un partido en construcción, primero. Segundo, no. Peor, venía de un atropello sin precedentes en la República Dominicana, en los tribunales propiciado por el PLD y con la traición de Miguel Vargas Maldonado. Está bien, pero no, pero es diferente hacer una situación de derrota de la población en las urnas. Es diferente. Había una crisis interna del partido, pero tenían una virtud y una ventaja, que tenían un liderazgo rival a lo interno que se pusieron de acuerdo para establecer una dirigencia consensuada. Y esa dirigencia consensuada le dio resultado. En este caso, solamente hay el tema de un hombre que están pidiendo parte del partido que se ha sacado del poder del partido. O sea... No lo están... Por lo que yo escuché a Amarante Baré, le están diciendo, resbaldamos su decisión de no continuar al frente del partido. Claro. Pero que usted siga jugando el papel que las circunstancias le asignan. Ah, bueno, pero eso es lógico, eso es lógico. Pero decirle, en ese primer párrafo de las conclusiones que ellos tienen, apoyar la decisión del presidente y líder del PLD, Danilo Medina, de no seguir al frente de la organización como su presidente. Váyase, señor, váyase en paz, felicidades. Pero siga siendo el líder. Tal como lo prometió en su discurso del 14 de mayo. Y que reiteró en la reunión del comité político del 27 de abril. Es momento de que el compañero presidente reciba el apoyo necesario a su decisión ya anunciada y que su liderazgo juegue un rol que la coyuntura demande. Váyase, señor, empapa a su casa. Tú eres muy irrancario. No, pero es lo que dice el texto. Yo tengo el comunicado. Aquí es lo que dice el texto. Eso puede tener varias interpretaciones. Miren, no siga como presidente porque usted le hace daño al PLD siendo presidente. Retírese de la presidencia, pero presérvese como el líder y el asesor. Eso se ve tan bonito, Jordi. Eso es la política. Jordi, eso es como cuando tú eres general, te ponen en retiro, te dan una chacabana y una bandeja de plata. Déjate de tontería. No, 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 no me dores la píldora. Estás retrotrayendo al 78 y los generales. Pero es verdad. Oye, lo que más odia un general es que lo inviten a un acto de despedida para entregarle una bandeja de plata y siendo este honoroso general, qué sé yo qué, patatín, que contribuyó con la fortaleza de las Fuerzas Armadas, Feliz Navidad y una chacabana blanca. Olvídate, olvídate. Y de ahí para adelante, mira lo que le hicieron hace, 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 hace tres años, dos años, tres años, lo que le hicieron a todos los generales, que lo llamaron, le quitaron los carros, le quitaron las armas, le quitaron las escoltas. Yo particularmente pienso que gente que aunque no está traducida a los tribunales de la República, pero que son señalados por el rumor público como responsable de actos dolosos en contra del Estado desde los gobiernos del PLD, gobiernos PLDistas de Leonel y Danilo, porque dijeron todos, como dijo la monjita, todos. Entonces, esa gente, si han tenido la suerte, la dicha, el privilegio de no ser sido encartados todavía, deberían echarse a un lado. No es solamente Danilo, ¿no? Bueno, pues Danilo lo ha sido acusado. No, por eso te digo. Por eso hablo de aquellos que aún han tenido la suerte que aún no han sido encartados, ni acusados, ni, aunque sí señalados por el clamor público, porque sí lo han sido. Pero la justicia... Por este que han sido asustados, yo diría. Porque no ha habido un referéndum que diga que el 70% de la población lo está persiguiendo y quiere que lo metan en la cárcel. Bueno, la respuesta en estas elecciones se asemeja a un referéndum. Pero ¿tú crees que el 10% que sacó el PLD es por los actos de corrupción? Yo creo que sí, en parte. Bueno, yo creo que eso pudiera ser un componente, pero yo no creo que sea. No el 100%, los desaciertos en la escogencia del candidato Abel Martínez, a pesar de ser un joven que hizo... La prepotencia del funcionarato del gobierno de Danilo Medina en sus últimos cuatro años. Sí, pero más que nada la manera descarada en que le estrujaban al pueblo. A ese pueblo que padecía de 20.000. Hoy los escucho defendiendo y clamando por la justicia social, por el bienestar del pueblo dominicano. Pero ¿y dónde estaban ustedes durante los 20 años que gobernaron este país? Ahí no subían los precios. Y subían por otras razones. Aquí el ajo se vendía a 300 y hasta 400 pesos la libra. ¿O no? Bueno, porque era... Ay, carajo. Se ha producido de una forma muy especial. Ay, carajo. ¿Eh? Más fácil pasaba un tanque de guerra por la frontera de contrabando que una libra de ajo. Eso este país lo vio. Pero yo... Sí, no. Tú tienes razón en que... Pero eso es parte de la derrota aplastante del PLD. Yo no te digo que no. Pero había una serie de situaciones. Porque si tú te pones a ver... Si tú te pones a ver... Realmente tú puedes señalar dentro de la estructura del PLD determinados funcionarios y determinadas personas que contribuyeron a crear mafias para desfascar el Estado. Todo eso está claro. Y están en los documentos, están en las pruebas. Y eso es... Yo no voy a justificarlo de que es una norma de costumbre de la administración pública porque ha pasado 20.000 veces en esta gestión, en la anterior del PLD y en la que va a venir también. Yo eso... Eso no... Es así. Eso... Repudiable en cualquier momento y circunstancia. Y todavía, todavía, todavía nosotros no tenemos la fortaleza de realmente tener una acción contra la corrupción que sea realmente parte del sistema moral de la República Dominicana. Hay una idea de que la corrupción per se es como parte de la idiosincrasia, del ADN de los dominicanos. Porque la corrupción no es solamente coger y llevarse descaradamente los dineros del Estado como lo han hecho, sino muchas prácticas de cómo ejercer el Estado incluso son... están tipificados como corrupción. Lo peor es cuando usted les roba los dineros haciendo falta dinero en las arcas del Estado para poder suplir con la factura social que demanda el país. Eso es todavía peor. Pero hay muchas prácticas de corrupción, autoritarismo, ejercicio de la prepotencia, del abuso por las posiciones. O sea, ha habido de todo. pero yo lo que creo yo lo que creo es que realmente el PLD el PLD porque oye, ¿cuál es el problema en el rango de la oposición en este momento? La disminución cada vez mayor del PLD tiende a fortalecer necesariamente más a la fuerza del pueblo que a cualquier otra estructura política del país. Sí, sin duda. Pero la gente de la fuerza del pueblo están tan comprometidos con todas las críticas y con todo ese ejercicio de prepotencia, de corrupción, de abusos del poder en que están comprometidos también los gobiernos de Danilo. Es un paquete. En los gobiernos de Leónel Fernández fue donde se convirtieron en millonarios la inmensa mayoría de los altos dirigentes del PLD o no. Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces hay que ver esto realmente como una persecución solamente contra los partidarios de una estructura política realmente es una lucha real contra la corrupción. Eso es, ahí debe estar el kit del asunto en cuanto a lo que es la correlación de fuerzas que debe haber en el país basado en principios del respeto moral del ejercicio del poder. Entonces, hay que verlo, hay que verlo. Pero es interesante y es importante, pero es también importante que vayamos a la pausa ahora, tenemos un invitado y después de nuestro invitado yo tengo que hablar de dos temas, de dos temas. Un tema es las groserías que ya vemos desde el consejo presidencial que se acaba de instalar en Haití sobre República Dominicana y hay que decirlo porque fue una grosería el tuit que publicó la Cancillería de Haití iniciando un estado de relaciones con República Dominicana que es quien ha metido la mano hasta el fondo para ayudarlo a salir del problema que tienen demandando y exigiendo a la comunidad internacional que vaya en ayuda de Haití eso es lo primero y lo segundo también yo quiero hablar del código penal porque tenemos que hablar del código penal que fue aprobado ya en primera lectura de la Cámara de Diputados para dejarlo ya dice Pacheco bueno podríamos pensar quizás en hacer una vista pública para que se entiendan mejor algunas cosas ahí hay un lío que es peor lo que está pasando pero ni modo pero ni modo pero esos son temas que vamos a agotar después que conversemos con nuestro invitado después de la pausa y del comentario de Ramón Colombo Gracias